Porque teníamos una marca que nos contrataba a las dos, entonces me la cruzaba. Y tenés buena onda, lástima que ahora... Amigos en común y hemos cenado los cuatro varias veces. ¿Y esos los cuatro? Pampita, Pico, Nico y yo. Ah, qué lindo. ¿Y qué tal? Bien, son un amor ellos. Juntos son más lindos que separados. ¿Comen bien? Sí, Pampita come de todo. La pregunta de Daniela igual tiene doble intención. Ponele. ¿Pampita come? Sí, come de todo. Es una privilegiada. Come de todo, la verdad que yo la he visto. Las galletitas de chocolate del camarín son tuyas. Me dio depresión cuando llegué. Soy la gente de basura que come de flaca. ¿Desayunás galletitas de chocolate? Bueno, que por ahí vengo en el auto y agarro lo primero que tengo y voy picoteando. No, 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 no te hice desfilar. No, no te hice desfilar. No, no te hice desfilar. La galletita de chocolate, mirá. El otro día que viniste casi desnuda, no te hice desfilar. Viste, te lo perdiste, pero si querés ser viernes, no te hice desfilar. No, no, impresionante. Esto con galletitas de chocolate y después cuánto entrenamiento. Sí, un montón. Todos los días de mi vida, una hora. ¿Qué haces? Hago, a mí me gusta levantar peso, así que hago entrenamiento medio pesado. Aunque no entrenes así, es así. Porque después te dicen, ay, es de gimnasia. También es genética. No, no, después de los 30 tenés que entrenar.